Estamos hablando de la organización Los Gallegos del Tren de Aragua. El motivo de este mensaje es para ver su disposición a colaborar para evitarle malos ratos y dolores familiares. Este fue el audio que recibió el conocido médico ginecólogo obstetra, Johnny Guabloche, por parte de la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua. Tal y como se escucha en este audio, estos delincuentes vienen extorsionando al presidente del cuerpo médico del hospital regional de Loreto para no atentar contra su vida y la de su familia. La banda criminal estaría exigiendo un pago de 50 mil soles. El pago va a ser único con un solo pago de 50 mil soles y no se les va a molestar más de ninguna manera. Según contó el ginecólogo obstetra, los extorsionadores comenzaron hace un par de días a través de mensajes de WhatsApp. Este problema ya lo vengo presentando desde hace 10, 11 días aproximadamente. Fue el 18 de septiembre a las 3 de la tarde que empezaron a llegar los mensajes de extorsión. Bueno, los que mandan los mensajes se hacen llamar los gallegos, los gallegos del Tren de Aragua. Si bien en un primer momento no tomó mucha importancia, la situación cambió cuando le enviaron un video y una foto de su casa. Me mandaron una foto donde que toman la foto de mi casa, la parte delantera de mi casa con una cabeza, una calavera y también un video donde que pasan tomando la foto de mi casa o haciendo el video de mi casa, haciendo como un, yo lo noto como un marcaje, un reglaje. Tras estas amenazas, el médico decidió denunciar el caso ante el Departamento de Investigación Criminal de la Policía en Iquitos. Hicieron la geolocalización de ese número pero no encuentran, está apagado. La geolocalización hacen y dicen que está apagado o está fuera de contexto o de entorno. Esto quiere decir que ellos pueden hacer, hacen el llamado, hacen la extorsión y lo apagan al número. En medio de esta situación, el médico ginecólogo Obstetra continúa realizando sus labores y espera que la policía pueda dar con el paradero de estos delincuentes de la banda criminal, los gallegos del Tren de Aragua. ¡Gracias!